La Auditor Superior, ¿cómo viene la cuenta? No, hasta ahorita no hemos abordado ese tema porque precisamente no se ha determinado el informe, que es lo que ha dilatado un poquito la entrega. ¿Cree que se va a politizar? Como es de costumbre, ¿no? Pues casi seguro, ¿verdad? Casi seguro. Es que entre las opiniones de tipo político, de cosas que no les parezcan, etc., ¿verdad? Pero yo lo que he ofrecido siempre como presidente de la Comisión es revisar las cuentas con objetividad, y lo que haya que señalar, se señalará. Pero sin partidizarlas, ¿verdad? Porque pues lo mismo es... Los errores los puede cometer uno de un partido que de otro y los dos se deben de señalar en la misma forma.